La canción de la canción La canción La canción La canción La canción Nada, nada, nada Puro caballo Chut Hum... ¿Cómo puede decir eso? Es un maravilloso No, vamos llevándonos en el Casi Y la lectura de nuestro trabajo ¡Ademán, vamos a hacer! El Casi La canción 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 Ya no entiendo los amigos de la paz Ya no trabajaremos Ya no trabajaremos No trabajemos No más fuertes No más fuertes No más fuertes Y ustedes prefieren estar de agarrar a los egoístas Perdóname Es que Ya vamos a estar acá Te lo prometemos Trabajaremos duro Y sin descanso Y llámame a mi casa A lo que haga tu pe ¡Ay, tu pe! ¿Con qué era tu? Oigan, pero decimos que hoy es tu peca Y la verdad Es que cuando salgas, tu siempre va a estar listo Como todos los años ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, oh, 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 oh! Uy, sí, hay que haber dicho Un buen solo trabajo cuando empieza a caer también Y alguien que suena no se le va a pasar de que no su bebé ¿Por qué no la da? Al igual al igual al igual Porque se ha descontado Cuando la estrella se morir Y un potito se debe de ser Hay ojos Hay ojos Y hay unos animalotes O unos tientotes Y unas orejotas Se llaman Conejos Yo no le he descubierto Oye Ah, bueno Yo sí Dentro de un rato Los dueños del bosque Pasará la sierra de Navidad ¡No te vayas! Prenden las noches en medio del bosque Y salen todos a bailar Allá en el bosque Hay mucho peligro No le tengo a nada No le tengo a nada No le tengo a nada Estamos vivos No se me hace tarde Que estoy desnudando ¿Acaso no sabe Que tengo una tradición que cumplir? ¿Qué? Estaban enfermos Cansados No hay sufrir Existió la patela y crema ¡Pantela y crema! ¡Pantela y crema! ¡Pantela y crema! ¡Suscríbete! ¡Mejor desgresa! ¡Mejor una paleta! ¡Eh! Por eso me gustó. ¿Se me va a dar un brazo? ¡Ah! ¡Frofi! ¡Frofi! ¿Qué te pasa? ¡Frofi, te la hago! ¡Frofi, te la hago con el bebé! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Oye, si no se puede! ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay, yo no tengo! ¡Oh, por Dios! ¡Yo no sabía! ¡Ay, papi! Todos dejaron los clientes en todas las barras. Casi terminaron. Pero en pasar con Guatemala hay un gran hermano espinja. No, no, no. Mi padre, no. Lo tengo que subirse a mano. ¡Ay, Dios mío mío! ¡Se vamos a engañar! ¡Yon vos, ¿de qué llor? ¡No! Todos los míos se han llamado un amigo singular pues de nieve está formado y siempre llené en nada. Feliz Navidad Feliz Navidad